Ok amigos, un video así rápido del Taipan en Veteran calibre 22, aquí lo tenemos ya desarmado Vamos a hacer un pequeño tuneo, vamos a ponerle otro Power Plane, o sea vamos a ponerle dos Son de nuestro amigo Ernest Rowe, ya cambiamos el resorte más fuerte, más grueso para mayor incremento en el golpe de martillo Ahora lo que vamos a proceder a hacer es, bueno primeramente explicar un poquito acerca de cómo funciona la cuestión de cómo fluye el aire Y explicar unos tips para desarmar y poder sacar estas piezas doradas que están aquí, que es el puerto de transferencia y la parte que sostiene la guía del martillo La verdad que nos quebramos mucho la cabeza, batallamos mucho porque no hay videos que te expliquen cómo desarmar la parte de la válvula Nomás te explican cómo tunear la válvula, cómo engrosarla, cómo pulir algunas piezas, como esta de la aluminio, el puerto de transferencia, el cañón Pero no te dicen en sí cómo desarmar estas piezas de esta parte de aquí Bueno, esta pieza que ven aquí, esta guía, esta guía se encuentra en este punto de aquí Que es la que lleva el martillo, la guía del martillo Y esta que es el puerto de transferencia va en la parte de acá de enfrente Lo que hace que por este agujero de aquí fluya el aire hacia arriba y luego salga Y esta pieza de aluminio que vemos aquí, que tiene una pequeña guía Esta va apuntándose abajo obviamente y con la guía hacia este lado Hacia acá, entonces así entra Bueno, al principio pensábamos que estas piezas estaban muy pegadas Entonces dijimos, bueno, a lo mejor ocupan un poco de calor o algo para aflojar algún pegamento Pero quisimos seguir buscando, buscando hasta que encontramos cómo aflojarlas, cómo liberarlas Bueno, esta pieza dorada que está aquí, si se dan cuenta tiene un pequeño agujero Que podemos ver aquí, precisamente A ver si lo captamos, ahí está, ese Este va en la parte de abajo, así va, realmente así va Y ese se libera con este Vamos a poner aquí la luz Ahí está, se libera con este Con este tornillo que está aquí de llave allen Que precisamente es de Bueno, creo que es de Tres milímetros No, es de dos Bueno Para poder llegar a ese punto Tienen que quitar esta pieza de aquí Que esta pieza es la que va en este punto La quitan Pueden levantar con su dedo esta parte de aquí Y ya meten La llave allen Y ahí aflojan Allá Bueno, batalla un poquito Está un poco de lado Pero sí se puede aflojar Y apretar este tornillo de aquí Y ya vean Que vemos aquí Este de aquí Ok Bueno, eso es para liberar esta pieza Y para liberar Este puerto que está acá Ahí sí batallamos un poco más Porque no No sabíamos que Este mismo agujero Que sostiene La parte De De la culata También Con un tornillo De Cuatro Milímetros ¿Dónde está el de cuatro? Este es De cuatro milímetros Tiene Ahí Un Tornillo También de llave allen Que aprieta esa parte Ahorita lo vamos a ver Ahí está Este de aquí Que vamos a ver aquí Ese que está ahí Así que ese Aprieta Precisamente Aquí está el puerto Por donde fluye el aire Hacia arriba Y aquí en este agujero Es donde aprieta Esa parte Así que pues Bueno, ya sabemos Ahora sí Para que Sepamos cómo Aflojar Liberar Estas dos piezas Ahora, ¿Cómo trabaja El taipan? Bueno Obviamente aquí está el martillo Esta parte de aquí Aquí está el tensionador Que este lo conseguimos con Donnie Pero igual Este es el Original En fin Este trabaja aquí Tensiona De más lo apretemos Para Que el martillo Este trabaja Hacia arriba Así Así va Así Este trabaja aquí así Y entonces Tensiona Jalamos con el gatillo Esta parte hacia atrás Liberamos Y entonces El martillo empuja Golpea Y golpea Este pin Que está aquí Que es el que Libera O abre Para que el aire Entre por esta parte Entre por esta parte Suba por el puerto Suba por aquí Y Pase por este Puente Por este bridge Y ya salga El aire Hacia enfrente Así es como Trabaja Muy simple Muy sencillo Pero muy bien hecho Así que Ahí está amigos Un pequeño Y breve Tips Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a decir En el siguiente video Vamos a enlogar Un poquito Esta parte del puerto De transferencia Para que el aire Fluya de mejor manera Hasta lo subimos En el siguiente video